Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos un día más con esta cara de alcachofa que me gasto porque ya he visto una película que se ha estrenado en la plataforma de Disney Plus, concretamente la sección Star, que se llama La princesa, una película que va de tollinas como panes con una princesa dando hostias mandobles como Dios manda y tengo que decir que si me ha gustado o no la película lo diré en breves porque hay que decir mucho de ella y hay que decir muchas cosas buenas pero al mismo tiempo hay que decir muchas cosas malas, así que no me enrollo mucho más y dentro intro. Pero como siempre, antes de empezar el vídeo de hoy, déjame decirte que eres muy guapo y muy sexy igual si eres una chica, por favor no me demandes por acoso sexual pues resulta que científicos de la ciencia dicen que 48.593,5 de personas que se suscriben a este canal son muchísimo más sexys de lo que realmente eran antes, antes eran un poco caralcachofas y ahora pues son las personas más sexys de este planeta. Así que si tú quieres ser una de estas personas y que solo te quieran por tu físico, pues suscríbete a este canal porque más superficiales que nosotros no hay nadie. Y después de este mensaje de mierda, suscríbete para que a mí me hagas muy feliz. Y ahora sí que sí, hablemos de la película La princesa, una película dirigida por Levan Kiet, un hombre que en su momento dirigió la película Furie en español gallego y también ha dirigido Shard Water, una película que tiene un 2.3 en Film Affinity y que te pinta a escroto, huele a escroto desde aquí. Y también deja en claro la hipocresía de Disney porque cuando tienes una princesa en mucho tiempo que es valiente, guerrera, empoderada, no la estrenas en cine para que la vea lo más gente posible. La estrenas en esta plataforma y si alguien la ve, perfecto, y si no, pues si te he visto no me acuerdo. Y es una cosa que me ha chocado bastante. ¿Y de qué va esta película? Pues muy fácil. Resulta que una princesa no quiere casarse con un idiota con la que está prometida porque lo ha hecho con su padre, así a sus espaldas, para conciliar los dos reinos y ella le rechaza y ahí este pues dice ¿No me quieres? Pues amanto una guerra. Hago un golpe de estado y en el castillo voy a matar a todo quien se me ponga por delante. Lo que no contaba es que nuestra princesa da unas hostias como panes, unas tollinas que haré de tu de Jean-Claude Van Damme porque la verdad es que ella es de armas tomar y tengo que decir que en muchos puntos, la verdad, funciona muy bien. Porque si tengo que decir cosas buenas de una película, lo voy a decir y es que la película tiene unas peleas que están súper bien rodadas sabes dónde está uno, sabes dónde está el otro la verdad es que están muy bien coreografiadas y me gusta mucho el personaje de la princesa porque tú ves que es una persona de carne y hueso quiero decir, sabes perfectamente que una mujer de 50 kilos no va a poder con una de 150 y esto es lo que pasa en la película ella se cansa, lucha con objetos del entorno utiliza espadas para vencerlos es vulnerable tú sabes que esta chica puede perder en cualquier momento y eso hace que empatices con ella y está muy bien la verdad que ver un personaje empoderado pero que al mismo tiempo puede ser vulnerable y que puede morir en cualquier momento a mí me ha gustado mucho y también tengo que decir que me ha gustado mucho su protagonista Joey King que bueno, la vimos en una crítica por aquí en el canal hace un tiempo llamada Entre Dos Mundos y que dije que cuando sonríe parece que le duele y lo sigo manteniendo pues la verdad es que se ha esforzado mucho físicamente se ve que ha tenido un gran entrenamiento detrás para las escenas de acción que la mayoría las hace ella y se ve muy bien que las hace ella así que un 10 por la chica y esto es lo bueno que tengo que decir de la película dos aspectos porque lo demás a ver, huele a calcetín sudado a pescado de ayer porque la película dura horita y media y se hace larga porque tiene mucho, muchísimo, muchísimo delito que tengas una película que dure 1 hora 34 87 minutos sin crédito y se haga larga porque la verdad es que la película no da más de sí tiene un argumento paupérrimo esto es como en las míticas películas por ejemplo, es june de cristal o redada asesina pero mal quiero decir, es un entorno un castillo con sus habitaciones con sus recovecos y un montón de malos a los que derribar y claro están muy bien las peleas pero el sentido del ritmo no lo tiene entonces es una peli que en ese sentido se hace muy, muy larga y luego tiene bueno, ahora hablaré de esto pero es que tiene un CGI que es, vamos del año 85 y es que no sé cuánto habrá costado esta película pero es que el CGI de verdad es que parece que está hecho con el paint es que no puede ser hay un momento de la película donde nuestra protagonista le planta fuego a un caballero de brillante armadura y esas llamas no están ni se le esperan no hay átomos en esas llamas pero es que además hay un montón de escenas donde la protagonista está en exteriores y Dios mío es que eso es eso es CGI del barato del cutre de que hay compras en los chinos y no no, la verdad es que queda muy mal si la ves en la tele más grande posible es que canta te dice la tele no, por favor basta me estoy sintiendo violada y la tienes que apagar y esperar y acariciarlo un poquito porque semejante atrocidad la tele no la puede soportar y luego sus villanos son de pacotilla o sea Dominic Cooper y Olga Kurilenko Dominic Cooper en el papel de Sweet Ray y este papel ya lo he repetido en varias películas a lo largo de mi carrera pues ha hecho 1050 no sé ha hecho la de Drácula la historia nunca contada ha hecho también esta y tiene alguna más seguramente y también tenemos a Olga Kurilenko de malvada a la que todos tenemos en el corazoncito por ser Antonia la villana de Black Widow la verdad es que esta mujer tiene una carrera que es para romper a llorar pobrecica mía pero es que no convence en nada de lo que hace la pobrecica así que suspensos los dos porque mira que son malos con ganas y de verdad pobrecicos y ahora me dices hay inclusión forzada te diría que miti miti la hay desde luego pero no es algo que moleste pero también es para darle un poco el motivo de por qué esta princesa da hostias como panes sinceramente a mí me vale creo que es una película que no tiene ningún mensaje político random es una película que en los 90-80 seguramente habría triunfado pero que le falla un montón el ritmo es la princesa guerrera pero en película y sin llamarse escena y ya está es que es lo malo es que funciona muy bien como peli de acción de peleas cojonudas pero es que luego la peli se hace larguísima me parece mala película sí creo que ya puede disfrutar mucha gente también por eso voy a hacer un porque tampoco es que me parezca un bodrio infumable así que es y ya está pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo le dais un like que yo lo vea o suscribís para aumentar en la familia del sótano y va a aparecer aquí de la nada a ver si aparece a ver epa ahí está lady halen que para despedir el vídeo enseña tu camiseta de stitch que le vea a todo el mundo mira que hermosura no para el otro lado ahí ahí y para despedir el vídeo va a deleitarnos con unos pasos de kung fu adelante dale like después de esto adiós y y y y y y y